hola hola queridos amigos del buen salvadoreño bienvenidos sean todos a este su canal gracias 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 estamos a la orden estamos en la casita de don dimas el mero josé josé dimas orellana esta es la casa de don dimas no santa que tenemos chupando bomboncito de fresa ¿Está rico de bombón, va? ¿Vienta comiendo bombón? Sí. Yo me falta porque quiero destaparlo y lo tengo destapado. Como dice el guineo, el guineo tiene dos cosas. El guineo, quítese la camisa y pase para adentro. Así es el guineo. Ah, quítese la casca, quítese la casca y se lo comete. Es el guineo. Ya. Ahora vamos a ver que vamos a platicar de Río Lempa. Río Lempa nace en Chiquimula. Allí en Guatemala. El Río Lempa nace de Guatemala. ¿De dónde depende de qué? ¿De una quebrada o qué? Sí, allá es una quebrada. Como de aquí, como de aquí es el barranco, mira, ahí hay el atrio. Allá está donde apareció él. De abajo de esas acuerdas, ¿cómo hay aquí que le empalo? Sí. Entonces quiere decir que Lempa nace en la tierra de Guatemala. De Guatemala. Colita, con Honduras y El Salvador. ¿Y va a terminar? No, va a terminar a la Bocana, el del mar. Allá va a terminar. Pero esta agua no se revuelve en la del mar. Muchos, muchas, como se llama, muchas presas, que son presas de tener agua para la energía y la luz. Sí, eso genera luz. O sea, de las presas sacan de energía. ¿Se da cuenta usted cuántas represas hay en el Lempa? ¿Cuántas hay? La que arriba tenemos la del Guayabo, la más bruntada del Guayabo, más arriba, no me acuerdo cómo se llama. ¿El Cerro Grande? ¿El Cerro Grande? ¿El Cerro Grande? El Cerro Grande, ahí se pasa la gente a caballo. Ah, vale. A caballo se pasa. Ya voy a dejar. Así es de ancho, así han hecho un camino. Sí, pues, en la Tora Verde. Los años me... Una pregunta, ustedes que conocen más. Sí. Una pregunta. ¿Eh? ¿Por qué en el invierno que le cae el agua de los ríos, especialmente el Lempa del mar, y nunca el agua del mar se ve sucia? Ajá. ¿Qué será el misterio? Es que el mar es Dios Hijo. ¿Qué...? ¿Ah? Dios Hijo. El mar es Dios Hijo. ¿Qué Dios Hijo? El salón la vienta para acá. El oxígeno quiere mover. ¿Qué se hace el agua del Lempa cuando cae al mar? ¿Qué se hace? ¿Por qué no se ve? No la mete. Que no mire que el mar es sagrado. ¿Por eso qué la hará? ¿Ah? ¿Qué la hace el mar? La tira a la padilla, el agua. ¿Y qué es la padilla? Vamos a ver la respuesta. ¿Dónde dimos? ¿Cuál es la respuesta? Ese es el gran poder de Dios, básicamente. Y allí no hay ningún rechazo. Para yo no puedo decir ninguna propuesta porque allí es el gran poder de Dios. Es grande eso. Sí. Es grande. Para que yo una sola vez fui a las playas del Cujo. Ajá. Y me metí pues así como yo estoy acostumbrado aquí a jugar con Lempa. ¿A jugar? Sí. Y allá llegando al mar yo me metí lejos. Ajá. Ya todos los que estaban de aquí. Cuando usted dice aquí está acostumbrado de jugar con Lempa, eso significa que usted se lo cruza tal como usted. No, 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 no. Pues sí, el agua me la puedo toda. Entonces, pero aquí, en otra parte, debemos tener mucho cuidado porque también uno se oga. Sí. Y así como está ahorita en Lempa se lo pasa. Y yo me fui al mar allá donde pasaban los barquillos, que pasan así y me fronté allá. Entonces, yo por conocerlos los llegué cerca, pero cuando quería y quise salirme, ya no podía. El agua solo me enchufaba allá. Así, miren, para atrás. Yo nadaba con todo. Pensaba que estaba en Lempa, güey. Pero le pedí a Dios, al fin de tanto salí. Salí. Sí. No era fácil. Entonces llegué a la orilla del mar. Metí un bote como de esos. Y lo meto solo para ver la probación. ¿Y el mar va a ropar esto? Cuando regresé. Porque ahí mi bogal, dije yo. ¿Cómo soy? Mi bogal. Mi bogal. Por verano que todo era su cubierta. Metí el bote como ese. Como ese. Lo metí. Se metió un pescado así grande. Y el huevillito chiquito. Cuando lo meto yo a la posa, se metió el pescado. Se metió el pescado. Se metió el pescado. Entonces lo vi adentro. Gracias. Le dije a los compañeros yo. Puta. Me iba a jugar. No le dije yo. Pero ya salí por gracias de Dios. Y metí el bote. Y ya que salí afuera del mar. En la playa. Porque en la playa del Cuco es bien bonita. La playa de Panhuacelote. Todo afuera. Ya la ha visto. Entonces. Metí el bote yo. Y saqué el pescado. Entonces dije yo. Todo ese pescado. Se me muere cuando llegue a la casa. Le bajan para arena. Le bajan para arena. Le bajan para arena. Yo aquí lo tuve. Ese pescado lo tuve. Un pibes tiempo. Y al meterle arena en la boca. No que. Le metí arena. Le metí arena del mar. Ah. El pescado. La botella. Para que viviera. Sobreviviera. Porque yo sabía de todo. Ah. Y le. No se le murió. No se murió. No. Es algo nuevo. El pescado. Vivió aquí un pibes tiempo. Pero se murió. Ah. Es que la arena se murió. No conocieron el pescado. No lo conocieron. No lo conocieron. No lo conocieron. No lo conocieron. ¿Y qué don Santos? Es el pescado. Yo le di la vida. Para un poco. Y el camarón. Tiempo. Para que dieras cuenta. Que quien era yo. Sí. El que salió. Entonces. Cuando. El plazo se cumplió. Se murió. Se murió. El pescado. Era. Yo lo conocí por tiburón. Creo yo. Tiburoncito. Porque se miraba. Bailaba galán. Aquí. Yo lo miraba. Como televisión. Así lo tenía. ¿Usted fue? 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 Ahí era el cabildo. La poza del cabildo. ¿Dónde estaban los mejores? Ahí era la poza del cabildo. Allí habían. Cascaricos. Al morir. Todos los dejan de la veja. Allí iban. Se volaban. Y se agarraban. Y miren. Le voy a contar. Sin zapatos. Venían los viejos. Sin zapatos. Por la pobreza. ¿Y por qué? No había pobreza. Había pobreza. La gente no. La gente no usaba zapatos. A veces hacían. El cabildo. Yo conozco a un señor que se llama Margarito de la vega. El señor nunca portó zapatos. Pero también las patas. Pero yo le voy a poner. El cabildo. El señor le voy a poner. El cabildo. El cabildo. El cabildo. El cabildo. El cabildo. Porque los que estaban. Y mudaban. Mudaban. Entonces el cacarico. Mataban al mudado. Estaba bien que sacarlo para hacer la sopa. Entonces yo recogía eso para. Hay. Es que en ese tiempo. Hay muchos. De Honduras. Cuando metía la mano uno en una cueva. Y le daba la calidad. La vida. Y el gordito. Lo conocían ustedes. Por igual. El gordito. Lo que bajaban. El gordito. ¿De qué? ¿De qué? Y con Ais. Y entaban. La lebren. Todo. Se robaron. Había comida. Todo. Hay una juventud. En Honduras que ya ni la conozco. ¿Qué van a comer? ¿Por qué se acabarían los cacaricos? Ah. Eso está fácil. Es una pregunta muy fácil. Es por la presa. ¿Quieren comer cacarico usted? No puede. ¿Quieren comer cacarico? Y aquí. El problema de los cacaricos. Era que se creaban. ¿Quieren comer cacarico? Pueden agarrar la presa. Y se creaban ahí. Y ellos vivían. No. Ya. ¿A dónde? A los cacaricos. Ah. Allí sí. Hay que ir. Me están oyendo los camaradas. Aquí en el agua. Se va quitando los cacaricos. muy bien. Que soy una persona. Servicial. Al puesto de todo. Una pregunta. Una pregunta. Ajá. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los pescados? Que no se le bota nada. De todo lo que tiene aquí adentro. No. Porque la mayoría de pescado hay que arralearlo. Y sacarle todo lo que tienen allí. Porque eso no se puede comer. Pero hay un pescado. Que se come. Podemos decir así. Parejito. Todo. No. La chimbola. La chimbola. La capa. No. No. Es el único que se puede comer. Hay otro pescado. Pero eso no ha venido aquí. ¿Crees que no? No. Por ejemplo. El cacarico. El cacarico. El cacarico. ¿Va que no se le bota nada o se le bota nada? No. No se le bota nada. Al cabal. Me está ganando la trayectoria. Porque es verdad. Hay que llegar a una razón. Es verdad. El cacarico. No le bota nada. Se come todo. No. Pero se le bota la caja. No le bota nada. No le bota nada. No le bota nada. No le bota nada. Esta es una pregunta. ¿Y torola desde donde depende? ¿De dónde depende? ¿De donde depende? Torola. De morazán. Y de que? ¿De quebrada? Allí si me ganan ustedes porque tal vez ya fueron a ver y yo no he ido. No. No, no. No le hemos ido. No. No. Hemos andado cerquita ya. De morazán viene torola pero yo no le bota nada. Y si. Siguiendo con el pescado, ¿y el gordito qué será lo que se le bota? El gordito es bueno, asado, asado. El guamacho, el guamacho, la guabina, no, la guabina es otra, parecido. Yo no quiero hacer la tabla. El guamacho, el gordito, la guabina. No, la cholla. Al chollo. Al chollo, sí. ¿Pidieron cholla? ¿Pidieron cholla? El chollo se parecía al gordito. Sí, parecía al gordito. El pescado. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Y de qué estamos hablando? Pero es verdad que el gordito se comía todo también, como dijo usted. Como dijo usted, solo las espinas se le botaban. El gordito todo es bueno. ¿Y el pez de caite? Ya estás oyendo. El pez de caite. El pez de caite es duro, la agitación con el pez de caite. Pero el pez de caite se parece a una hoja. No tenía mucho que comer. ¿Cómo le decían al pez de caite? ¿Cuántos nombres tiene? Solo el pez de caite. No, tenía otro nombre. ¿Y este? Dígalo, Don Santos. ¿Cómo le decían? Tenía varios nombres. ¿El pez de caite? ¿Cómo le decían al pez de caite? Solo ese nombre tiene. El guamacho, solo es la palometa. ¿Cómo le decían al pez de caite? 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 Tiene el aceite de la palometa. Es bueno para tumores, dolores, todo. Yo sacaba la palometa, pero la palometa no. Me monté que fue una para sogar. Me llevaba yo. No ponía que había que conocer el tiro a donde pasaban ellas. Y había que ver en la noche, a 10 horas de la noche y al azar. No cualquiera. Ya acabó. Ya acabó, sí, sí, sí. Pero lo estamos mostrando hasta los viejos. Ustedes son de ayer. No, no, no. Con que anante como burra yo voy a comer otro pecado. Son de 1980, quizás, casi. No, 1980. Pero este está de arriba. Como el 70, pues. Como el 75. No, hasta el 70. Hasta el 70 había cacarico. ¿Y por qué? Del millón de pericos. Del millón de pericos. Del millón de pericos. Del millón de pericos. Que había un pescado llamado parmo. Parmo. Un pescado rojo. ¿Desde año usted? El parmo, dicen que fue el mejor pescado yo nunca agarré. Agarré robarlo, pero solo robarlo por vida. ¿Parmo? Un pequeño, así, pero ancho. ¿Está en el mar? ¿Y más a dónde sabes quién? Porque ya lo he comido por el mar. No, el parmo. Allí va allá al mercado. ¿Al qué? Allí lo hallan. Las libras. Las libras le mandan en el paro, pero es roja la carne. ¿Un pescado? ¿Un pescado? Porque el parmo es rojo igual los labios suyos. Sí, así son. 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 Sí, así son las de ella también. ¿Y usted, así como está el limón? ¿Es grandísimo o cree que lo tira? No, para mí no es nada. Eso sí. Sí, porque lo conozco. ¿Y nosotros con llegar allí cómo lo vamos a meter? Porque ya tiene así. Ya tiene así. Porque ya tiene así. Está grandísimo, limón ahorita. Ya tiene práctica. Desde allí. Está súper lleno también, torola. Ay, ¿cómo que me diga yo? Una madre, ¿no? Esta es torola. Y esta es lempa. Dice que se ríe, lo tira así como está. A mí es lo mismo. ¿Y nosotros cómo vamos a tener ese valor, va? Yo antes cuando no había nada lancha. Nosotros no tenemos ese valor. Pasaba niños, así, enganchados en la nuca. Lo pasaba todos, todos están en Estados Unidos. No se acuerdan de mí. Me dejaron abandonado. ¿Ven? ¿Pero usted lo pasaba lempa? Yo lo pasaba porque iba en grave. Era torola, pero más grande como hace, porque tenía dos trozos. Claro, troncos del trozo también. Porque allí se ocupan buenos trozos ya para pagar un niño. Porque sabe que si hubo un niño, se va a preso. Sí. Se va a preso, y es la ley. Es la ley. Y bueno, aunque sea bueno, ah, pero... Como dicen, el que sabe nadar es que si hubo. El que no sabe nadar en el río, no lloga porque no se tira. Sí, sí. ¿Verdad? En verano es lindo bañarse. Nada. Pero así como está, esto está fuerte. Nada, pero para mí no es nada. ¿Cómo es la que se ha criado? Aquí me he criado y ahí me he criado. Ya está acostumbrado. En otro criado una vez estaba mi papa, ¿sí? Y en todo el tiempo solo había empollas de doralenco. Y roncador. Entonces eran doralenco, ¿cómo se llamaban? Están cabrón. No, no. No sabe. Mi papa estaba grave que se iba a morir. ¿Hacieron? ¿Hacieron? Entonces me dice, vívame. Mi mamá, mi mamá. ¿Hacieron? ¿Hacieron que me cayó en la pata? Me acuerdo yo. Solo tú puedes curar a ese viejito. Y ahí a ver si no toma nada ahí. Y de pescado. Y de pescado si lo hubiera matado veneno. Miren, miren, miren. A ese pescado se le hubieran tirado veneno. Esos peras no recorren nada. ¿Verdad? Que no es cualquiera. ¡Nada! Porque ahora en el pestil, usted sabe cómo es la tirada ahí va. Y estaba Marcelino y yo reyán. Entonces Marcelino, de la pata. Marcelino y yo. No había ido, el bote no lo había tirado. Solo yo bajé. Cuando bajo, nada. Ya cobré también. Y se ve la vista. Y yo puta. Y nada. Solo el martesito agarré. La cartera y la ropita. ¿Verdad? Pero tengo que salir antes de que me botara de jalada para abajo. Porque de jalada para abajo. Eso es un gran pelín. No es que los penachos son como el porte de este amate, pues. Sí. Es triste. Entonces, pero jalí. Y fue ese curucho de doña Paula Reyes. ¿Se acuerda con la señora Paula Reyes usted? Sí. Allí me vendió la enfolla. Sí, porque soy franco. Es decir, las cosas en realidad no es mentira. Porque la mentira nunca va a... Cuando yo vino ese hombre que estaba norteando, estaba más chiquito Torola. Agarramos catorce robalos con una atarraya de trece cuartas. Madre de la mamá. Ya lo dio hambre. Ya lo dio hambre. Ya lo dio hambre, dije tío Chale. No lo voy a dejar. Una cebadera o nada, porque lo que dice verdad. Pero que no es tiempo así es. Yo ahorita, y ustedes, así como estamos. Solo esperen mi hay, les digo yo, ya les traigo. Allí viene el gran rollo de pescado, pero es que apilla. Aguera no hay. Aguera no hay. Aguera no hay. Aguera no hay. El domingo fui yo, estaba doblando allá arriba un rato. Y me fui. No me agarro un puñito. Pero... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este las agarra o no? No, no. Cualquier rato les puedo agarrar. Cualquier rato las puedo llevar. Vaya pues. Está bien. A la orilla del río, pero va a ser en el verano. Sí, está bien. Aquí con... Acaba en el verano. Bueno pues entonces, hasta aquí llegamos amigos, esperamos... Este, sea muy interesante todo esto para ustedes y pendientes para un próximo video. Adiós. Adiós.